Volvemos a los hechos acaecidos a principio de año en fracción 14, donde un hombre fue linchado por varias personas que luego fueron identificadas, procesadas, algunas con prisión preventiva, pero hay algunas decisiones que se están tomando en el ámbito judicial, en el caso del juez sorrogante Miguel Caviglia, que dictó la morigeración de las medidas de coerción que venían cumpliendo dos de los imputados por el homicidio de José Oviedo, hecho que ocurrió el 25 de marzo en la fracción 14. Luego el imputado Franco Bustos accedió a la prisión domiciliaria y salidas laborales, mientras que María Hernández accedió a la libertad y prisión nocturna. El día de la fecha se celebró la audiencia de revisión que habíamos solicitado en relación a mis defendidos, la señorita Marina Hernández y el señor Franco Bustos, el juez recogió el planteo que habíamos propuesto, que era solicitar la prisión domiciliaria con salidas laborales para el señor Franco Bustos, que estaba cumpliendo la prisión preventiva en la alcaldía local, y en relación a la señora Marina Hernández, se le otorgó la libertad ambulatoria diurna con prisión nocturna. Ella ya estaba con prisión domiciliaria. Yo planteo eso entendiendo que por el transcurso del tiempo, ya 5 meses, la investigación permitió, con la producción de algunas pruebas testimoniales y científicas, demostrar que de alguna manera la tesis de la fiscalía se viene debilitando, y que en función de ello, digamos, no subsisten los riesgos procesales, así lo entendió el juez Miguel Ángel Caviglia, que es el juez que subrogó a la doctora Mariel Suárez, que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento, y que en relación a estas medidas que propuse, digamos, se cautelaba el proceso y se garantizaba el descubrimiento de la verdad, y la comparecencia, digamos, de ambos encartados a la sustanciación del trámite de investigación que aún está en curso, porque se debe recordar que el plazo, digamos, de investigación para el Ministerio Público Fiscal, opera en el mes de septiembre del día 27. ¿Qué es lo que se le está imputando a sus asistidos? A los asistidos, como a la mayoría de los consortes o los co-imputados, digamos, el delito que se les atribuye es el homicidio calificado por premeditación, es buena la pregunta en relación a que, de las pruebas justamente que te mencionaba hace un rato, esa premeditación, al menos, en lo que respecta a mis defendidos, digamos, no los alcanza. Entonces, avisoro que al final, digamos, de la investigación, la calificación va a mutar, y tampoco entiendo que haya elementos como para sostener la calificación de homicidio simple, bajo ningún punto de vista. Al menos, es mi opinión, te reitero, por la producción de pruebas que se están realizando, digamos, en este proceso.